¡Suscríbete! 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 Cerrado, cerrado, cerrado. ¡Cuál es la vuelta! ¡Esta vuelta, la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy bien! ¡Viva! ¡Bien, bien! ¡Cerrategemos ahí la puerta! ¡Viva! ¡Viva, viva! Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, para, para. Paradito, con el 6, Toto. Vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Fuera, fuera, fuera Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Debe igual, debe igual Dale, dale, así, eh Vení, vení Cuál, cuál, cuál Vemos, vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Uy, chavo! ¡Puérrimos, totos! ¡Distancia, distancia! Ahí, chapo, ¿eh? ¡Ari, ari, ari! ¡Uno acá, pero! ¡Anda, ari, ari! ¡Bien! ¡Bien! ¡Allí, allí! ¡Allí, allí! ¡Allí, allí! ¡Falchim! ¡Falchim! ¡Bah, por una! ¡Suscríbete! 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 ¡Vení, vení, shabu! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Farás, tranquilo! ¡Listo! ¡Táquilo, tranquilo! ¡Argamos, vamos, vamos! ¡Argamos atrás! ¡Volvete! 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 ¡Saltale, saltale! ¡Saltale, saltale! ¡Saltale, saltale! ¡Saltale, saltale! ¡Saltale, saltale! 2 2 4 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. Atención paralela, vale. Corredor, acá cerrado. Vos Mati vos. Vaya el gato. Vaya el gato. Tienes tiempo, tenes tiempo. Tienes tiempo. Tienes tiempo cerrado. Atrás. Atrás, atrás, atrás. Tienes tiempo cerrado. Tienes tiempo cerrado. Atención un trato B. Tienes tiempo cerrado. Eso, Toto. Llegar. Siguiente. ¡Eh, eh, gato! ¡Siguiente! ¡Eh, eh, gato! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Cresión, presión! ¡Echo! ¡Casi se lo cae bien, Toto! ¡Volvete, Toto! ¡Vale, Toto! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Bienero! ¡Paraíto el Chapo, paraíto! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vení, vení, vení! ¡Chapo! ¡Ahí no, Chapo! ¡Ahí no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arco! ¡Arco! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Está bien, Emilio? ¿Está bien? Buena ciudad, buena. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ey! ¡Ey! Pasó, tranquilo para atrás ¡Cerrame, cerrame el chapo! ¡Sí! ¡Estoy bien, está bien, está bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Solí Pedro! 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 ¡Buenos diálogo! ¡Buenos diálogo! ¡Buenos diálogo! ¡Otra, Nico! ¡Otra! ¡Sí! ¡Tras, Emilio! ¡Tras! ¡Ay, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajajaja! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Segundo! ¡Ahí! ¡Buenos diálogo! ¡Buenos diálogo! ¡Buenos diálogo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Cero! ¡Serrá Sabu! ¡La mierda! ¡C amazing! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Maxino! ¡Savala! ¡Femm! ¡ specifications! ¡E...ups! ¡Te levanto el toro! ¡Ven! 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 ¡Fuera! 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 ¡Afuera la pelota! ¡Farco! 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 ¡Vale! ¡Vale este hermano! ¡Movente! 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 ¡Movente ¡Movente! ¿Tú quieres? Si, estoy aquí. Un poquito. Si va, Uy. Bueno, ¡Mero, sueltá! ¡Au! ¡Au! ¡Bueno, bueno, Uy! ¡Au! ¡Parece! 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 ¡Sí! Otra, otra, Nico. ¡Fuérreo! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Fuérreo! ¡Llevo, llego, llego! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuérreo! 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 Solo. ¡Solo! Seguimos. ¡Montresing! ¡Tomemos! ¡Tomemos! ¡LoguAA! ¡No atrecip! Seguimos. ¡LoguAAS! Gracias. 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 ¡Pero! ¡Mau, Belén! Vete riostros... ¡Vale, vale, � carrego! ¡Vale, vale! Vale... Polet invasme... ¡B niego prepotable! ¡Bueno, Rodo, muy bueno, era esa! ¡Buena! Gracias. La segunda, Toto. ¡Firma! Arriba, negra, arriba. Solo. Dale. Paraíste, Toto. 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 Bien, Toto, bien. reíste, Toto. ¡Firma! Tenemos que ver, esta mierda. ¡Evet! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Garro! ¡Garro! ¡Pasa! ¡Tengo guarda, eh! ¡Vamos, saco! ¡Vamos, saco! ¡Rápido, rápido! ¡Sale que quede! ¡Manu! ¡Copiado, boludo! ¡Llega, dale, dale! ¡Ahí se la hay! ¡Elocha, lecha, lecha! Vení, Pedro, vení. ¡Ya cállate! ¡No está acá, eh! ¡Buenero! 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 ¡Benín, Chapo! ¡Buenero! ¡Tranquilo! ¡Cambio! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Josepe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale! 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 ¡Más! 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 ¡Gol, Llo! Seguimos esto. ¡Marca y marca! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Tranquilo! ¡Dios! 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 ¡Andy! ¡Lleva solo, eh! ¡Lleva solo! ¡Milazo, no puedo decirlo! ¡Andy! ¡Lleva, cuantas tienen que tener ellos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien los dos! ¡Está bien! ¡Muy bien negro, eh! ¡Eh! ¡Así negro, eh! ¡Muy bien siglo! ¡Amerido, dale! ¡Bien han sido� мнido! ¡Dale, eh! ¡Manuel, dale! ¡Frény Carrero! ¿Quién está ahí,��요luño? ¡Quanta ahí! ¡Vamos a nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una pero! ¡Es dist нас! ¡Otra! Y otra! ¡Bien! ¡Bien! Una más debaté, una, una más debaté, una más debaté. ¡Contra abajo, dale! ¡Ves! ¡Ve! Ves! Ves! ¡Va! ¡Va! ¡Eh! 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 Para, 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 para. Otra, otra, otra. ¡Pesa! ¡Au, vivas, avivas! ¡Acá! ¡Arco! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Bajala! ¡Bajala! ¡No falta nunca! ¡Au, au! ¡Au! ¡Au, au! ¡Ve! 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 ¡Ve arriba, ve! ¡Arribe, arriba! ¡Au! ¡Ve! ¡Ve! ¡Arribe a ti! ¡Aaah! ¡Ve! 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 ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! No te calabas, no te calabas. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, arriba, todo! ¡Arriba, vení! ¡Bueno, ni merece una guerra! ¡Tirá! ¡Tirá, ahí más! ¡Tirá! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Bien! ¡Bien! ¡Goló! ¡Goló! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, abordo, 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 abordo! ¡Línea, línea, línea! ¡Suscríbete! ¡Me tiran! ¡Bien, bien, bien! ¡Encerrate, colo! ¡Qué buena bola, Rango! ¡Eh! ¡Todo! ¡Todo! ¡Sí, Pedro! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue! 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 ¡Fuera! 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 ¡Adiós! 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 Un beso a la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.